1.275 personas murieron o desaparecieron el año pasado en las rutas migratorias irregulares de América, la mayoría de las cuales conectan directamente o por etapas con países sudamericanos, Centroamérica y el Caribe con Estados Unidos, según la base de datos actualizada de la Organización Internacional para las Migraciones. La mitad de esas personas se registraron en la frontera entre México y Estados Unidos, donde los migrantes de distintos países suelen utilizar hasta seis corredores informales para intentar cruzar a los Estados Unidos. La segunda ruta más letal en América fue la trazada entre el Caribe y Estados Unidos por la vía marítima con 111 decesos y la tercera atraviesa el Parque Nacional El Darién en Panamá. La Organización Internacional para las Migraciones estima que las cifras reales de víctimas son más altas por las dificultades de la recopilación de datos, en particular en áreas remotas. Las causas más comunes de muerte de migrantes fueron ahogamientos, accidentes de tráfico y condiciones de supervivencia extremas por la falta de alimentos, agua o refugio adecuado. A nivel mundial, 8.565 personas murieron o desaparecieron en las rutas migratorias en el 2023, una cifra 20% más alta que en el 2022. Desde su creación, hace 10 años, el proyecto Migrantes Desaparecidos ha registrado un acumulado de 63.000 muertes y desapariciones en todas las regiones del mundo. Déjame saber tu opinión acerca de este tema. No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!